La prócina... La prócina, ahora, una sanción. Muy bien. Oye. Muy bien, vuelve a poner, vuelve a poner, muy bien. Vuelve a poner. Acento en sanción. Muy bien. Bien colocado. Bien colocado. Prócina, perdóname, es una... Parece que es un mutido, ¿a que sí? No, claro, es una contracción entre próxima y porcina. Sería el próximo, la próxima cerda, la prócina. La próxima es que me haga una cerdada. Ah, exacto. Sí, sí, sí. No está mal... Pues esto es lo que hay que hacer. Estar alerta con el lenguaje y dar ejemplos desde las instituciones. Sanción, acento, muy bien. ¿Y lo último? Y lo último que traigo hoy... ¿Ha visto qué rápido lo hago yo? Pispas, plas, plas. A ver si me vas a dar con la mano. Sí, estoy tonto y es verdad. Lo último que traigo hoy es una pincelada sobre el mundo animal. La revista Interview trae un reportaje muy interesante sobre el origen del virus ébola. ¿Ébola? Ébola, ébola, ébola. Como el follonero también es así, pequeñito y cabrón. Ya, ya. O sea, que podría haberse transmitido por mordeduras de murciélago. Aquí está el reportaje, páginas 58 y 59 de Interview. Dos cosas que llevan la atención. Primera, es Enrique del Pozo sosteniendo un murciélago. Podría serlo, ¿eh? Es el doctor Enric Leroy. Lástimo porque Enrique del Pozo sosteniendo un vampiro sería una imagen de múltiples connotaciones metafóricas en las que no quiero entrar. Claro. Lo que llama la atención realmente de esta imagen es lo siguiente. Atención al tamaño de los testículos del murciélago. Te has tenido que fijar en eso, ¿eh? O no. No. No, ¿verdad? Ahora vemos a Batman de otra manera, ¿verdad, amigos? Porque no le demos más vueltas. Estamos hablando de... ¡Desproporción! ¡Ha vuelto! ¡Desproporción! Diría ganas ya, ¿eh? ¡Cuánto tiempo, eh! ¡Ha vuelto! Pues esta sección no se elige. Esta sección te la da la prensa o no. Ya. Así que bienvenidos, amigos, a Desproporción, la sección dentro de Bertovisión que gusta de analizar el sentido del humor de la naturaleza. Como siempre, nuestra arma es la regla de tres. Si medimos el tamaño de los zarcillos del murciélago, siempre desde la base, y lo comparamos con el tamaño de la cabeza, obtenemos los siguientes escalofriantes datos. Hablamos de un animal... Un animal con los cojines... Porque eso es un animal. Eso es un animal. Eso es un animal. Cuidado, ¿eh? Cuidado que tiene los cojinetes tan grandes como su cabeza. Cabeza como de perro pequeño. Sí, sí, tiene cabeza de perro de esos graciosos. Como siempre os lo voy a ejemplificar conmigo mismo. Mi cabeza mide 26 centímetros, que la tengo ya medida. Sí. Compañeros, por favor, tráeme el saco de nueces de 26 centímetros que os he pedido. Ya. ¡Oh, por favor, no! ¡Oh! ¡Qué imagen! ¡No! ¡Mamá, salgo por la tele! Bueno... ¡Oh, no! ¡Primer plano, no! Voy a quitar el ayuntamiento de Valladolid. No tiene por qué compartir este plano. Esto es lo que sería... Y también te puedo hacer el Amish. Estoy acojonado. Bueno, esto sería con la cabeza. Sentémonos, no pasa nada. Vale. Olvidemos la cabeza. Observamos ahora el tamaño de las chinimoyas en relación a las piernas del murciélago. Porque entonces el resultado es aún más sorprendente. Atención. Los testes siguen midiendo dos centímetros. No le han crecido los mondongos desde la última medición. Ya. Y las piernas son de cinco centímetros. Ajá. Podemos hacer una sencilla regla de tres. Mis piernas miden 102 centímetros. Sí. Entonces, pues despejas la X. Es muy fácil. Cinco es 102. Dos de los huevos es X. Ya. Cinco por X, 2 por ciento dos, divides. Y fíjate que he firmado la regla de tres para que se vea que lo he hecho yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, me sale 40,8 centímetros. Compañeros, tráeme al portador del anillo, el señor Bolsón. Si tú fueras un murciélago, en comparación con las piernas... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, por favor! Yo te voy a decir una cosa. ¿Eh? Humor inteligente. El Terrato ha vuelto a hacerlo. Una cosa, te voy a decir. Yo he estado... Yo... No, yo he... No, acá... ¡Ah! Un momento. Chatos, que soy el vicepresidente, hombre. Por favor. Dejale que diga una cosa. Que me nombró a Emilio Aragón. Dejale que diga una cosa. No, no, nada. Que yo he tratado con gente de todo tipo. Comerciantes, taxistas, que por la manera... Por la manera en que se han comportado, los tienen así. ¿Sabes que hay gente que dice... ¡Vaya, cómo los tienes! Pues así. A mí me gustaría que me despidieran a mí. Sí. A esa. Pues eso. Como una gran familia televisiva unida por el tamaño de sus cascabeles. Pues nada. Es verdad, porque si tú eres mi sobrino, pues algo genético tenemos en común, ¿no? Pues mira, yo he mejorado la raza, ¿eh? Pues... Señores, como siempre, volveremos mañana. Y si me permiten, si me permiten la ocasión, creo que la pintan calva. Mañana haremos, como siempre... Hasta mañana, adiós. ¡Gracias!